familia las oportunidades se encuentran cuando uno se mantiene buscando y leyendo todo tipo de información que se ha relacionado específicamente en este mundo de las criptomonedas y de eso yo siempre estoy al tanto porque yo me paso leyendo todo el día mi gente quiero compartir con todos ustedes esto que encontré esto es una buena oportunidad si aún usted no está invirtiendo en el protocolo de solana debería de considerarlo miren esto esto lo encontré en la cuenta de twitter de solana en el cual ellos están comunicando de que están haciendo un partnership nada más y nada menos que con michael jordan michael jordan va a lanzar una plataforma en el protocolo de solana no se puede perder este vídeo mente de veras que no usted no se puede perder este vídeo y este vídeo comienza ahora bueno familia este es el artículo que estaba yo analizando y quiero compartir con todos ustedes donde dice que michael jordan y su hijo ya están seteando para lanzar su plataforma llamada air en el cual va a ser construida en la plataforma de solana esto dice muchísimo porque ellos están escogiendo a solana obviamente porque el gas fee es muchísimo menos y las transacciones son mucho más veloz que las de ethereum que ustedes piensan quién va a ser el ganador de esta carrera de el layer 1 quién va a ser el ganador mi gente será solana será cardano será avalanche será ethereum déjeme saber su opinión en el área de los comentarios también quiero compartir con ustedes otra gigantesca noticia que usted tiene que enterarse mi gente leyendo es que uno aprende a poder investigar y cómo va a distribuir a distribuir su dinero en cuanto cuando vaya a invertirlo miren esto mi gente aquí nos dice que les voy a traducir rapidito miren lo que dice aquí la plataforma air como air jordan por eso le pusieron air dice una plataforma de web 3.0 va a vincular a los atletas con sus seguidores más dedicados y leales la plataforma planea lanzar un token nativo que será añadido a la plataforma de solana y se va a llamar air mi gente esto son gigantescas noticias también podemos invertir en este token nativo de esta plataforma que va a estar también añadido a la plataforma de solana esto es algo gigantesco el token se va obviamente a utilizar para las caídas exclusivas de nfts y unirse al huddle huddle quiere decir como el rebaño de estos de estos jugadores sabemos de que los fanáticos hacen lo que sea por poder adquirir una pieza exclusiva de su jugador favorito miren esto que dice aquí dice esto marcará un camino directo para que los fanáticos de los atletas tengan una oportunidad para participar en experiencias exclusivas y lanzamientos de productos que son limitados mi gente estos son noticias gigantescas ahora les voy a mostrar el portal de air como más o menos se ve porque todavía está bajo construcción bueno familia esta es la plataforma de air la pueden encontrar como air.app y quiero que noten dos cosas aún está bajo construcción hay un joint weightless y también tienen una parte donde los atletas tienen que suscribirse para poder participar dentro de esta plataforma y quiero que noten miren el teléfono que ellos están utilizando y si se fijan ellos están dándole vueltas al teléfono para que se note obviamente el teléfono de la marca apple esto quiere decir algo esto es un mensaje oculto de veras que sí y quiero que noten en esta área de aquí abajo esta área de aquí abajo lo que hice es bienvenido a una plataforma comunitaria que ofrece una experiencia de membresía exclusiva y aquí viene lo mejor limitada a algunos de los atletas más notables del mundo esto no quiere decir que cualquier atleta va a estar aquí participando de esta plataforma veniendo sus productos y etcétera esto es algo que me intriga mucho a mí y ya estoy ansioso de ver el producto finalmente vamos a darle duro a los números que yo sé que a ustedes les fascina esa parte del video vamos a darle duro a los números bueno familia hoy es diciembre 20 del 2021 y siempre me gusta decirle la fecha para poder volver atrás y hacer la comparación y ver qué ha sucedido con el protocolo que estamos analizando al día de hoy el precio de solana se encuentra en 180 dólares pero en noviembre 6 de este mismo año el precio de solana era de 260 dólares que se fue su all time high quiero felicitar a todas esas personas que invirtieron dos años atrás en mayo 11 del 2020 este protocolo apenas costaba 50 centavos que eso se traduce en un 36 mil 118 por ciento de ganancia si usted está buscando una oportunidad para invertir en solana yo creo que este es el mejor momento o puede esperar un poquito más puede que baje más puede que aumente pero si usted invierta ahora usted está ahorrándose de ese all time high básicamente un 29.64 por ciento ok y yo creo esta es mi opinión usted debe hacer su propia investigación pero yo en mi ámbito personal yo pienso que esto es un buen punto de entrada para invertir en el protocolo de solana el precio actual de ethereum es de tres mil 926 y es justo y razonable que comparemos a solana con ethereum esto lo que quiere decir es básicamente que yo voy a estar comparando estos dos protocolos y automáticamente se auto genera precios posibles futuros ok estos son precios posibles en el futuro ok haciendo las comparaciones de monedas disponibles y del suministro total de las monedas de solana en la actualidad ethereum se encuentra con un market cap de 466 billones una vez que yo coloque todas las cifras se va a calcular todo por sí mismo eso sería 1 2 3 1 2 3 1 2 3 boom vamos a hacerlo aquí está todo hecho ya usted decida cuál va a ser el precio futuro de ethereum yo muy sencillo se lo digo fácilmente ethereum puede alcanzar muy fácilmente un precio de mil 512 dólares muy fácilmente mi gente pero usted decida si es menos si es mayor si es lo que usted desee usted decida lo por sí mismo pero aquí yo les estoy compartiendo esta herramienta que siempre me gusta cambiarla añadirle quitarle a mí me encanta estar aprendiendo como trabajar con el programa de microsoft excel es un programa magnífico para poder hacer estas previsiones futuras especialmente en la área de la criptografía mi gente déjeme saber su opinión en el área de los comentarios que usted piensa solana puede alcanzar 1500 dólares puede alcanzar 1134 dólares 756 dólares o 378 dólares o si usted quiere irse en la área más conservadora utilizando el suministro de monedas total de solana que es de 508 millones va a llegar a 917 688 458 o 229 dólares mi gente déjeme saber su opinión en el área de los comentarios nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y bits no 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 no